Pero que es lo que tiene la nena Tiene una bella sonrisa y no la quiere mostrar No sé cómo yo lo haré pero lo voy a lograr Y es mi nena, mi nena Sus penas son mi tristeza, su alegría es la mía Esperaré su sonrisa como la noche al día Ella es tan linda como una flor Pero se niega a dar su amor Yo solo quiero verla completa Y hoy mi canto es para ella Que es lo que tiene la nena Que está callada, que es lo que tengo que ser Para verla, que es lo que tiene la nena Que está callada, que es lo que tengo que ser Para verla Que la vida es huella, Junior, se fue el cachimbo Que es lo que tiene la nena Que está callada, que es lo que tengo que ser Para verla, que es lo que tengo que ser Para verla Robaré un arco iris, quiero hacerlo deprisa Para ti, nena Para pintar en su rostro la más fella sonrisa Ella tiene que ser Ella tiene que reír, Dios mío tú la conoces Su alegría es como luz que alumbra toda la noche Y por Dios, nena Ya no te niemes Es un castigo, que es suficiente Hoy mis oídos sufren el hambre De tus palabras, que son tan suaves Es lo que tiene la nena Es lo que tiene la nena Es lo que tengo que ser Para verla Es lo que tiene la nena Esa nena Es lo que tengo que hacer Para regalar El gorillo El que dice Yo creo que me amé Y tú me amabas Y dice así Que pago el día Oye, DJ Iberio Como lo pise El otro macho Como dice Cheche Abreu Esto me dice así Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Ni una linda chica Con mucho caché Ni una linda chica Ay, con mucho caché Ay, yo enamoré O enamoré O estoy de ti Ay, yo enamoré O enamoré O estoy de ti Ay, yo enamoré O enamoré O estoy de ti Ay, yo enamoré Llámame Todo me perdí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A lo mato Todo el mundo a lo mato Ay, ay Edward Produce Oye ese bajo Pedro Produce Sabor de Seguto Ya